Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Yetur Cancún presenta. En el aniversario 71 del voto de la mujer en México, la gobernadora Mara Lezama Espinosa convocó a jóvenes, adolescentes y estudiantes de nivel medio superior a conformar una alianza por la igualdad. Nuestra opinión cuenta para alzar la voz en defensa de sus derechos, a que se aferren a sus sueños y anhelos con voluntad inquebrantable, a que sean feministas. Por ello, en el domo del CECITE Cancún II, la gobernadora de Quintana Roo inauguró un ejercicio de participación democrática para elegir a las embajadoras de esta alianza con el acompañamiento de la Secretaría de Mujeres y el Instituto Electoral de Quintana Roo. Al final del proceso se estima la intervención de más de 17.100 estudiantes del Colegio de Bachilleres con Alev y CECITE, de la entidad. El objetivo es fomentar la cultura cívica y democrática, impulsar la participación política de las mujeres desde la adolescencia y promover los derechos humanos de las juventudes con perspectiva de género, explicó la secretaria de las mujeres, Esther Burgos Jiménez, en la exposición de motivos. Esta alianza por la igualdad, en coordinación con las diversas instituciones gubernamentales y la Secretaría de las Mujeres como órgano auxiliar, formará parte de las acciones, programas y políticas públicas que se desarrollen en el Estado a favor de los derechos de las mujeres. Para mantener la imagen urbana en óptimas condiciones, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Benito Juárez realizó el retiro de un espectacular en riesgo de caída por deslave en el Boulevard Luz Donaldo Colosio, junto al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Cris, en el sentido del sur al norte, Playa del Carmen Cancún. El personal de dicha dependencia que realizó la acción explicó que fue basado en las indicaciones de protección civil, que privilegia la integridad de los ciudadanos. Para la seguridad vial de los automovilistas, se contó con el apoyo de la Dirección de Tránsito Municipal en el área, tanto de un elemento como de una patrulla, para señalizar con conos y desgar a los automóviles que circularon por dicha arteria. Con esto, el Ayuntamiento de Benito Juárez da puntual continuidad con el retiro de estructuras publicitarias, por lo que le pide a las y los cancunenses a comunicarse vía WhatsApp al número 9982-051579 de la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano para atender cualquier situación similar que afecte el bienestar físico de la población. La gobernadora Mara Lezama Espinosa asistió a la ceremonia entrega recepción del mando de armas de la novena región naval a cargo del vicealmirante Alfredo Ramón Enríquez Delgado, con la presencia del almirante Francesco Guillermo Escamilla Cázares, oficial mayor de Marina y representante del alto mando. En esta significativa ceremonia estuvieron presentes el vicealmirante Omar Zavala Ramírez, jefe del Estado Mayor de la novena región naval, la juez consejera del Consejo de la Judicatura, Ruth Gamboa Iníguez, en representación del magistrado Jeden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, la secretaria técnica de la Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Quintana Roo. Además, las presidentas municipales Atenego Merical de Edisla Mujeres y Ana Patricia Peralta de la Peña de Benito Juárez, el delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Carlos Tobilla Padilla, el general brigadier del Estado Mayor, David Morales Hernández, comandante de la Guarnación Militar de Cancún, el comisario José Luis Martínez Rojas, coordinador estatal de la Guardia Nacional y el fiscal anticorrupción Edgar Ramírez Morales. El torneo de apertura de un 24 de la Liga Expansión entra en su recta final y Cancún FC visita correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en busca de tres valiosos puntos cruciales en sus aspiraciones para acceder a la liguilla. El juego corresponde a la primera jornada, reprogramado por el Compromiso Internacional de las Iguanas en Austin, Texas. Los dirigidos por el profesor Luis Arce dividieron honores uno a uno ante los potros del Hierro del Atlante en el Estadio Andrés Quintana Roo en un trepidante juego que inclusive pudo ganar en los minutos finales. La cita en Ciudad Victoria será vital, ya que significará la antepenúltima visita de los calideños en la fase regular. Después, en esta misma semana, se trasladará a Guadalajara para enfrentar al Tapatío, la final de las Chivas, el domingo 20 en el Acrón. Será la quinta ocasión que Cancún FC visite el Marte R. Gómez, escenario donde acumula un triunfo, un empate y un par de tropiezos. ¿Qué tal? Pues buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Toledo Ramírez, gerente general de Región Caribe de Movil Teadeo. Gracias por acompañarnos a todos nuestros amigos de prensa, a todos los ciudadanos, a las autoridades. Hoy en día hicimos el evento del décimo treceavo arranque de la caravana rosa de la lucha contra el cáncer de Movil Teadeo. La verdad que para nosotros es sumarnos y renovar la experiencia y renovar esta actividad que tenemos con todas las mujeres para la prevención, detección y atención del cáncer de mama. Para todo Quintana Roo, es una actividad que hemos estado haciendo durante trece años desde el centro hasta el sur del país. En este año particularmente, Movil Teadeo cumple 85 años de vida y nos es grato, pues obviamente seguir avanzando con esta tan importante suma para las mujeres. Les agradezco de antemano el podernos acompañar y bueno, queremos que todas las personas que se acerquen con nosotros a cambiar un cupón o a solicitar un cupón para un examen, pues lo rediman. Es importante que se atiendan y nosotros estamos para apoyarlos en todo momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados con una mínima de 25 grados, con una mayor 84 por ciento, con probable lluvia del 100 por ciento y con OUSA del 70 por ciento. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Cable Noticias Quintana Roo, te presenta el reporte a diario de ocupación. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. YETUR Cancún presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!